Mi nombre es Cintia Villar y yo soy Usil Emprendedor. Nosotros empezamos hace cuatro años con las ganas y la motivación para hacer algo distinto en el mundo del marketing y la publicidad. La principal motivación para iniciar nuestro negocio fue que desde el otro lado del escritorio vimos las fallas que podían tener otras agencias y decidimos hacer algo distinto. Una agencia cercana a los clientes, con costos asequibles y con tiempos de respuesta muy rápidos. Nuestro público objetivo son todas las empresas, desde las más pequeñitas hasta las más grandes, que deseen hacer un cambio, crecer de manera ordenada y demostrarle a sus clientes lo poderosas que son. Actualmente ya hemos alcanzado no solamente el mercado nacional, sino también el internacional, habiendo ya llegado a siete u ocho países. Esto nos da nuevas miras y nos da nuevas esperanzas de que cuando uno realmente se propone las cosas bien y le mete harto punche, se puede lograr cosas muy grandes. Para todos los que deseen ponerse en contacto con nosotros, mi número de teléfono es 989-260-197. Y pueden visitar también nuestro Facebook como Green Octopus Design o nuestra web www.greenoctopusdesign.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!